Dice así, échale trafa Y eso es para que lo bailen Toda la gente bailadora de Santa Cruz de Morelos Y herreros Échale trafa Simero, Simero Échale dos reyes Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hace fuerza y a mí un burro se murió Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hace fuerza y a mí un burro se murió Y si es de chata te lo decía Y no fuera por la loba, aquí no se abanacía Sí, yo sí que sé que sí Se me hace que me han pego Se me hace que tu marido te quiere como yo Y esto es para que lo pasen La gente de Perú tierra caliente pasaron Y que suene bonito ese violín Y que suena un burro se murió De la banda de la banda de la banda de la banda El milenio domingo es el agua, me dice lo que la columna este liza A un pan de la banda de la banda de la banda Se me hace que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Y esta구요.... Ella de Cachimulera Hacalla de Cachimulera al salir de su casa le matan a su compañera y mandan los Faderna La hija chimonguera al salir de su jacán Conmigo su compañera va a ir a la luna del mar Me decía que a tu papá lo decía Si no fuera Fernando, a ti no se me amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y eso Y zapata de noche Se me hace que no, que no, que no, que no Saludos Y échale, y échale, y échale trajo Y que suene bonito Y así pero Eso Acábeselo, acábeselo Ay, ay, ay Y que se oiga el taconazo también Échale, échale Esa raza de Santa Cruz ¿Qué sabes a patear? Pero tierra es caliente, primo Somos Somos Somos